Son las 7 de la mañana y hoy promete ser un día bastante intenso, chequense esto. Y ahora, ¿dónde es que vamos? Radio Isla. Vamos a ir a Radio Isla, porque me van a hacer una entrevista y para promover la historia del mundo de acuerdo a Chenti de la Cha... PUÑETA! Es difícil hablar a la siesta ahora, perdón. Son las 7.51 y ya con nosotros en nuestro estudio. Esa estrella del mundo cibernético, de los teatros y de las tablas puertorriqueñas, Chente y de la Cha... Buenos días, Chente. Saludos, todo súper bien. Disculpa la tardanza. Bueno, llegaste muy bien. Comprendemos eso de las estrellas. Sí, sí, los divas. Nosotros los millonarios somos así. Y ahora has llevado esas presentaciones cibernéticas como stand-up comedian a los teatros y has ido fuera de Puerto Rico y has llenado escenarios importantes como el Teatro Tapia. ¿Cómo has llegado ahí? Mano, yo creo que haciendo cosas para el internet, de verdad yo le atribuyo mi éxito. O sea, yo no me siento un tipo talentoso. O sea, yo creo que yo estoy casi engañando a la gente. Ok. Pero siento que también... ¿A dónde puede llevar la gente para que le devuelvan el dinero de la función? Gracias a Dios, ese teléfono nadie lo va a coger. Y fuiste a Orlando, ¿verdad? Fuiste a... A Orlando y a Nueva York. A Nueva York y tuviste funciones llenas también. Sí, claro. Cuando yo viajo son clubes mucho más pequeños. O sea, a mí me encantaría. Pero el otro día estaba hablando con mi viejo de esto. Uno tiene que ir y mojarse los pies y quizás en tres años pues ¡boom! Hacemos un teatro en Orlando. Todavía no me toca. Pero yo lo que más tengo es paciencia y tiempo. Y me disfruto tanto hacer rail que me encantaría seguir yendo todos los años. Muy amor, como siempre. Este fin de semana en el Teatro Tapia y el otro fin de semana en el Teatro Tapia. Y el 28 de enero en el Centro de Bellas Artes de Aguada. Mucho éxito. Hasta aquí pegados en la mañana. Llegamos un poquito tarde, pero llegamos, promovimos y overall triunfamos. Y ahora pedir jamón, queso y huevo, jaltarnos, tomarnos un café y seguir triunfando. Cabe mencionar que este individuo, si tú te portas mal en esta panadería, te parte la cara. ¿Verdad? Bueno, no sé. No, pero este es un MMA. ¿Verdad? Eso es lo que tú haces, MMA. MMA y Muay Thai. Estuvo bueno ese desayuno. No nos partieron la cara. Ahora hicimos una parada. Hicimos una parada bien rápido aquí en la oficina para setear. Porque sí, hoy es un día de media tour. Hoy ya yo hice una parada en Radio Isla. ¿Verdad? Sí. Estábamos en Radio Isla. Y ahora yo voy para el show de Susa y Epifanio. Pero entre medio, en este interin, hay que venir a la oficina brevemente a Guillermo Domínguez. Ahí está Gustavo metiéndole. A Guillermo Domínguez a setear al equipo. Porque hoy, al mediodía, vamos a tener un masacote sesiones en vivo con Andrea de Castro Font. Así que lo que vamos a hacer, en resumidas cuentas, voy a Susa y Epifanio, vuelvo para acá y grabamos el sesiones. No sé si lo voy a poder documentar para el podcast, para el blog, perdón. Porque voy a estar un poco ajetreado. Pero, exacto. Mira lo que pasa después de esto. Ok, yo no sé si ustedes vieron esto, pero el piso está, como dice ahí de Electrox. Eh, como es que estoy de Arachinga, algo así. Fango chingui. Ahora, de momento, yo me tengo que convertir en Indiana. No, pero yo soy un pendejo. Mira, estamos aquí en una estación de radio, en WIAC 740 AM, para el show de Matia Machacando. Con Susa. Oye, tenemos a Chenter, que es un chan, comediano, chan, 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 chan. Pero antes de hablar a lo que él viene, bien administrado, un chan también administrado. Bien administrado. Yo quiero felicitarlo porque Chenter está haciendo como una biblioteca cibernética. Y empezó a entrevistar a comediantes, a Chori, a Víctor Alicea, al Gicho Papujo. Ese yo no lo soporto. Mira. No lo soporto. Lo quiero. Bendito, mi amor. Son los mejores, corillo. Nos vemos en Aguado, nos vemos en el Tapia de Corillo. Les dije que no iba a grabar, porque yo soy un tipo ocupado a la hora de grabar sesiones. Pero, ¿sabes qué?, saqué un momentito. Este corillo de atorrante, esto es One Plus One Productions, las personas responsables de que la operación de sesiones, de la famosa mesa de sesiones, se lleve a cabo eficientemente. ¡Corillo! Ellos están ahí, yo no lo interrumpo mucho porque este trabajo es bien complicado, imagínate. Mira todas las laptops que hacen falta ahí. Mira, mira. Realmente yo puse dos laptops mías para que parezca que es más de lo que realmente es. Pues nada, básicamente esta es la operación. Bienvenido a la operación sesiones. ¿Qué pasó? Llegó el corto como de Krika. ¡Oh! Pero ustedes ven este. ¿Por qué no estás tan gordo? Estoy haciendo Krika. ¡Ah! Buen provecho, muchachos. Ahí se ven unas de verdad. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Ah, porque nosotros grabamos tres entrevistas cada vez que nos juntamos. Como Ñengo. Esto es mi vlog. Estamos activos, puñetas, con la bestia. Dándole durísimo. Aquí no estamos hablando. ¿Estás hablando mierda? Hijo de puta. El ton más real que tú. Canto el ambebicho. Si no, dale para allá. Ahí está. Ñengo flow en la casa. Nada. Ahora vamos a entrevistar y vamos a la cabra. Si te metiste en este video pensando que realmente ese no era Ñengo, por lo que hice los otros días por el video de Calle 13, que realmente no era Calle 13, dale like a este video. O por lo menos comenta como que, ah, diablo, esta vez es de verdad, porque, ah, ese es Ñengo, de verdad. Gracias Ñengo, puñetas, tu cabrón. Es Ñengo, es Ñengo. Vamos súper hijo de puta. En familia, puñetas. ¡A ti! ¡A ti! Yo les voy a contar a Dino. Perfecto. ¿Qué pasó? Eh, a ver por donde empiezo. Este es el resumen de hoy. Hoy fue un día overall súper ocupado. Yo me levanté como a las seis y cuarto para dar una entrevista a las siete y media, que él me buscó. Llegamos a la entrevista, después vinimos para acá, sentíamos el equipo, volvimos a otra entrevista, volvimos para acá, hicimos tres masacotes. Y llegó Vero ahora. Vero está en la casa. Y pensamos que son... Y ahí, y de electro se está tirando el follo. No suenan los míos. No, todas las de ganarme. Pues nada, la cosa es que quiero explicar algo bien importante. Eh, Vero, tiene una fecha de cumpleaños bien particular. Y a mí, yo soy bien olvidadizo para las cosas. Entonces, yo estuve todo el año como que me voy a recordar este año, me voy a recordar. Y lo apunté en mi celular. La, la, la fecha, lo apunté en mi celular. Y nada, brutal. O sea, a mí nada, ese celular se dañó. Pero nada, yo tengo memoria para eso. Se dañó los otros días. Y estoy... De esto... Eh, ahorita yo... Yo me levanté esta mañana con Vero, jangueamos... Llamé, ahorita me era Vero. Necesito un alter rush. Llegué a Vero, pagamos a ver. Vero, vamos a contar. Está así jugando y me dice, ¿qué fecha es hoy? Hoy es su cumpleaños. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños, feliz. By the way, yo amo a mi novia. Yo amo a mi novia. Pero es que... Tengo que... O sea, yo ve a ella ahí y me dice, ¿cuál es mi cumpleaños? Ustedes no están. Y mi primer instinto es, no se lo diga el corillo. Vamos a comer y no se lo diga el corillo. Pero tú tienes el regalo de ella ahí. ¡Ah, el regalo! Mi amor. Cómprate algo, invítala con mi hija. ¿Cómo se puede solucionar esto? Es que coño, también está claro que ella se ha levantado y no me dijo nada. Cuando yo cumpleaños, yo solo dije a las 12 de la noche. ¡Eh! Y ella, ¿qué? ¿Qué te pasa? Y yo, ¡eh! ¿Qué te pasa? Y yo, ¡eh! ¿Qué te pasa? ¡Eh! Se cae el calendario. ¡Ay, tu cumpleaños a las 12! Pero Vero, no. Vero siempre el mister. ¿Y qué me vas a comprar? Yo, perdón mi amor, no te cumple nada. Vamos a comer atrás un hambúrguer. Vamos. Eh, vinimos aquí a un restaurante llamado Jam Burger. A comer el hambúrguer, beber cerveza y pasarla brutal. Y a pedir perdón. Exacto. ¿Qué quieres de cumpleaños? ¿Cuál quieres que sea tu regada? Ya está muy cerca. Ya comimos. Y ahora, la oveja negra.